En este curso, no es nuestro objetivo entrar a fondo en la generación de datos equipados mediante la línea de comandos de MS-DOS, si bien esto es posible hacerlo. Para ello, podemos usar la utilidad XSD.exe que podemos encontrar dentro del directorio SDK en el directorio de trabajo de Microsoft Visual CESAR 2005 Express. Lógicamente, antes de generar un datos equipado, es necesario disponer del esquema XML. Este esquema XML lo podemos generar en el entorno de desarrollo rápido Microsoft Visual CESAR 2005 Express o también mediante la herramienta XSD.exe. Esta herramienta, mediante una serie de parámetros, puede realizar una serie de tareas que nos van a facilitar la creación de datos equipados. En el siguiente capítulo, veremos cómo usar los datos equipados en nuestras aplicaciones de una forma sencilla y rápida. Para ello, lo que haremos es ver un ejemplo de cómo usar estos datos equipados en la aplicación Unreform.